El Consejo del Municipio de Arauco aprobó el Plan de Desarrollo de la Capital Araucana. Ahora los concejales estudian un proyecto que tiene que ver con la parte tributaria. El día lunes en hora de la tarde se cumplió con lo establecido por norma y por ley en lo que corresponde a las responsabilidades del Consejo con el Plan de Desarrollo. Es decir, que se aprobó, la Administración presentó un Plan de Desarrollo comprendido aproximadamente entre 150 mil millones de pesos, donde 200 mil millones de pesos van para régimen subsidiado y 127 mil millones aproximadamente para inversión. En esos 127 mil millones está lo comprendido en relación a funcionamiento. La Administración ha sido muy responsable en presentar un Plan de Desarrollo aterrizado, un Plan de Desarrollo cumplible, que pueda la Administración al finalizar el cuatrenio dar las metas como realizables, como acertadas en el sentido de poder cumplirle a la comunidad, primero con lo comprometido en campaña y segundo con lo que en el Plan de Desarrollo queda establecido. El Consejo Municipal seguirá las sesiones ordinarias y allí se encuentra un proyecto de los incentivos tributarios para el municipio de Arauca. Hay un proyecto que es la derogación y nuevamente la aprobación del proyecto de los incentivos tributarios, que en este momento ya está en manos del concejal William Paul, que es el ponente que muy posiblemente el viernes ya lo someta a comisión, en donde tiene que adaptarse, volverse a aprobar nuevamente, adaptarse a las circunstancias de la pandemia como tal, las necesidades que ha generado el COVID-19 y a la articulación con el presupuesto, perdón, con el Plan de Desarrollo y muy posiblemente con la armonización del presupuesto que se vaya a presentar. Esperamos que la Administración, si es menester o si considera que antes de terminar las sesiones ordinarias de mayo, pueda presentar la armonización del presupuesto con el Plan de Desarrollo, para así dejar de una vez finiquitada y darle paso libre a la Administración de poder ejecutar el presupuesto del año 2020. Por el momento la Administración Municipal no ha presentado otro proyecto y lo más probable es la armonización del presupuesto que será en extraordinarias. Todavía la Administración no nos ha dado más luces en relación a otro proyecto, el más importante de los que queda es la armonización como tal, pero usted sabe que todos los días la Administración tiene necesidades y surge la posibilidad que nos puedan convocar de repente a extras si no se alcanza en las ordinarias para la armonización y pues estamos atentos a que la Administración así quiera mandarle al Consejo cualquier intención de proyecto de acuerdo que se requiera para la comunidad y especialmente para el buen funcionamiento de la Administración. Los concejales seguirán sesionando durante los días del mes de mayo que les queda de sesiones ordinarias.